Música ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Unicado a toda máquina! ¡Vamos a luchar por la patria! Bueno, hay una coincidencia, ¿no? Este año se celebra el 180 aniversario del natalicio del almirante Miguel Grau. Eso por un lado, digamos, la oportunidad histórica está ahí. Pero por el otro era también la reflexión en torno a la construcción de valores. El Perú puede crecer económicamente, pero si no tenemos valores, si no nos hemos identificado todos como una nación, eso va a ser imposible. Y esos referentes para los chicos van mucho más allá de los emprendedores modernos, como podríamos decir un Gastón Acurio, de la gente exitosa como Juan Diego Flores o como el propio Mario Testino. Dentro de nuestra misma historia, revisando nuestra historia, descubrimos que hay peruanos tan ilustres como Grau desde hace mucho tiempo. Música En este caso se trata de un docudrama. Combina al reportaje con las escenas de ficción, que en realidad no son ficción propiamente dicha, sino son recreaciones históricas. De alguna manera la historia de Grau, si solo descansara en historiadores y en fotografías, no sería tan atractiva para este público joven, que está acostumbrado a otro tipo de estímulos visuales. Pero si tú eliges un actor como Carlos Alcántara, que es alguien tan querido y tan presente en la memoria colectiva del país, de pronto sí puedes hacer de esto un producto masivamente exitoso y que puede encajar en los requerimientos de la televisión de señal abierta. Es un buque fuerte, pero no puede compararse a los acorazados enemigos. Chile lo sabe. Sin embargo, le hemos dado razones para que crea que somos invencibles. Con astucia, con coraje, con dignidad, por el Perú, señores, presentaremos combate, aunque no haya más alternativa que la muerte. Esta es mi promesa. Si el Huáscar no regresa victorioso, yo, su comandante, tampoco regresaré. ¡Vamos por el Perú! Es cierto que Carlos ha tenido muchísimo éxito haciendo comedia, pero también es cierto que Carlos es actor. Entonces, si bien es cierto que Carlos se ha vuelto mucho más popular a partir de la comedia, no deja de ser un actor que puede ofrecerte un registro dramático espectacular. Y en este caso, tenía además el ingrediente de ternura, o le ha puesto el papel en el ingrediente de ternura y de dulzura que queríamos para humanizar la figura de Grau, para que no sea este señor muy heroico, pero muy distante para los peruanos. Muy distante porque es un monumento, es una imagen en una estampa. Gracias a Carlos, creo que hemos podido conseguir eso, ponerlo de carne y hueso, hacerlo un hombre como cualquiera, y con lo cual el mensaje es, cualquiera puede llegar a ser tan grande como fue Grau. Era un tipo muy dulce, muy tierno con su familia. Era un jefe que no gritaba, pero que sabía con el ejemplo imponer su autoridad. Y él tuvo una carencia muy importante de niñez que lo marca. No tuvo un hogar perfecto, no vivió al lado de mamá, papá y hermanos. Se embarcó antes de los nueve años en un bergantín, precisamente porque su padre no tenía recursos para mantenerlo a él y a sus otros tres hermanos. Por lo tanto, es un chico que se hizo a la mar muy pronto y que se hizo hombre en el mar. Y en el mar, pues, debe haber vivido experiencias increíbles, ¿no? Increíbles, así como muy extraordinarias y mágicas, también muy dramáticas y muy difíciles. Ha sobrevivido a naufragios, ha visto lo que era la cacería de ballenas en su momento, que era una actividad sangrienta y hasta cruel ante los ojos de un pequeño. Entonces, todo esto lo que hace es formar, y es la justificación perfecta. Si el documental no contaba esto, uno no hubiera entendido cómo Grau llega a ser quien es durante la guerra. Su sentido de la humanidad al rescatar enemigos caídos, por ejemplo, era algo que no se hacía. Mira, la ley de la guerra entonces te decía, bueno, enemigo caído, enemigo rematado, porque hay la posibilidad de que de pronto pueda volver a atacarte. No, Grau no. Grau agarró y envió estos botes y dijo, suban a los chilenos náufragos después del combate de Iquique. Fue un precursor del derecho humanitario en ese sentido. Entonces, era importante redescubrir a Grau. Y hay un mito que nos han metido en la cabeza con respecto a Grau, de que Grau ofrendó su vida por nada. Es decir, perdimos la guerra y el pobre Grau tuvo el mérito de poner el pecho. Así nadie va a querer ser Grau. Pero si yo te cuento que la guerra empezó en abril y que hasta octubre, con la logística que tenía Chile y el poderío bélico, no podían entrar a tierra, es precisamente porque Grau desarrolló una campaña marítima impecable, extraordinaria, que impidió el avance chileno. En ese sentido, hasta su muerte, Grau fue un triunfador en la guerra. Y no ningún derrotado recibiría los homenajes que recibe Grau por parte de los enemigos de la guerra que fueron los chilenos. Ayer, a las 10 a.m., ha tenido lugar un combate entre Huáscar, Cócrane y Blanco Encalada en los sillones de Bolivia. Probable, Huáscar haya sido completamente derrotado. Mando, Unión, Callao. Arica, 9 a.m., a las 4 y 20 a.m. Ayer, regresando el Huáscar y Unión, fueron aconchados por dos divisiones de la escuadra chilena. Creo que nos falta identidad, compromiso con el país. Creo que hay que trabajar mucho en ese sentido, sentirnos a pesar de las diferencias, que son tremendas. Todos somos peruanos y todos queremos ser de este país grande. Y hemos recibido lecciones muy duras justamente por eso, por esta falta de unidad. El terrorismo es una de ellas. La crisis económica también. Entonces yo creo que estamos en el momento preciso de poder empezar a sembrar en los jóvenes de hoy, en los niños de hoy, esta peruanidad de la que carecemos. Están cordialmente todos invitados. No se lo pierdan porque, al margen de que yo haya tenido que ver con esta producción, ha quedado estupendamente bien. Esto va el domingo a las 6 de la tarde por América Televisión. Grau, caballero de los mares, descubra, más allá del héroe, al hombre ejemplar que fue Miguel Grau. Grau, caballero de los mares.